información en vivo desde el distrito de Villa María del Triunfo, donde la inminente llegada del fenómeno del niño global preocupa y alerta a los pobladores del asentamiento humano Ciudad de Gousen, en el lugar justamente Comité 15 Pasaje San Marcos o más conocido como Ticlo Chico. Esta situación, Nicolás, como podemos observar, más daña a las viviendas prefabricadas pues las lluvias ingresan hasta sus inmuebles y logrando que se inlode parte de lo que se encuentra adentro malogrando tanto sus muebles, sus prendas de vestir. Por ello, nos encontramos con el señor Agustín para que nos pueda brindar mayores detalles de esta situación terrible que se vive en este distrito, caballero, en este punto exactamente. Acá vivimos la lluvia, la calamina, a veces hace hueco, cuando no es clavo también se escapa porque ponemos en vez de clavo, ponemos piedra, palo, así apoyamos a... Las lluvias ingresan a su inmueble, dañan el material noble que es su vivienda, los agujeros en la calamina, también hacen que el aire se los lleve. Sí, pues por eso ponemos piedra, palo, así para que no puedan llevar... Hay veces que goteadera, hay veces que gotean ahí, no podemos como hacernos... Por favor, que a mí me puedan apoyar con calamina o porque tengo así madera, nada más de eso tengo madera. Ahora, Agustín, con su esposa, caballero y sus dos hijos, el señor Agustín Panebra Nicolás es un hombre de 64 años quien hace 10 años no labora debido a que ha sufrido un derrame cerebral y hoy en día padece de una enfermedad en la pierna que es sarcoma de Kaposi. Como podemos observar, así se encuentra el pie del caballero hinchado, a veces intenta bajarlo con algunos medicamentos, pero es imposible que él pueda caminar y es preocupante justamente para él porque no tiene cómo costear sus medicinas, caballero. A ver que si me puede apoyar la gente que me está viendo porque yo necesito apoyo bastante, gracias, me voy a agradecer, gracias a su papá. ¿Qué es lo que necesita usted, caballero, por ejemplo? ¿Qué medicinas, prendas de vestir también? Prendas de vestir, brazadas, calamina... ¿No puede bajar usted? No puede caminar más largo rato. No puede realizar sus labores, no puede trabajar debido a estas dolencias. Este camino a media cuara comienza a hinchar mi pierna, así es, papá. ¿Cada día se aplica una medicina, una inyección? Todos los días se aplica una inyección porque estaba tomando pastillas, pastillas ya no me hacían bien porque ya ahorita me estoy tomando ampolla, me están poniendo. Ya con eso más o menos siento tranquilo, papá. Bien, caballero, vamos a repetir el nombre de él, es Agustín Panebra Soto y su número de ayuda, Nicolás, es 918-759-636. Vamos a repetirlo, 918-759-636. Cualquier ayuda será bien recibida por parte del caballero y de toda su familia que se los va a agradecer. Esta es la información, Nicolás, que tenemos a esta hora de la mañana para Exitosa en Lima 95.5.